¡Suscríbete! 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 Y tenemos al Gordo, a Alex, tenemos también a Guille y a Morenai que vienen a romper. No se ve atrás, pero él está. Él está ahí, él está ahí, la luz. Miren, y vengo yo como referee hoy porque hoy me toca, hoy me toca. No, cortesía de Agáchate Boutique. Ya conseguimos ese patrocinio. No, pero hablando de patrocinio, tenemos hoy un regalo de nuestra gente del Cerro que, al ganador de esta batalla, le va a dar un kit de salchichas. ¡Ay, ay, ay! ¡A ustedes qué les gusta! Ya yo no quiero participar. Si acabas, lo lo creo bobo. Y un pote romo que todavía estamos esperando el patrocinador. Yo espero que para la próxima ya. Ya está bueno ahí. Y como ustedes saben, esto tiene una dinámica. El que se sienta de este lado va a hacer un chiste y el que está de este lado va a aguantar el chiste. No se puede reír, ni sonreír, ni hacer ningún gesto con la boca. Tiene que estar pendiente al otro, mirarlo a los ojos al momento de hacer el chiste. Y nosotros también con el coro vamos a tratar de hacerlo reír. Va a ganar, van a ganar dos personas. Va a ganar el que más haga reír y el que menos se ría también. Ok. Ok. Oh, hay dos ganadores. Entonces hay que dividir la salchicha. Sí, apartemos por mitad. Explícale a la gente quién ganó la vez pasada. Sí, la vez pasada ganó Alex. El mejor. Aunque el gordo estuvo ahí, cabeza con cabeza. ¿Se oyó? ¡Ey! 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 Pero espérate, no, espérate. Hubo un personaje, señores, que también se fue viral. ¿Quién? El chino. ¡El asiático! ¡Que está por aquí chino! ¡Chino! 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 Vino con gorra, dije por la entrada. Chino, chino. Eh, cuidado si te caes. Me está matando. Él no va a participar hoy, pero le pedimos que haga un chiste, porque ustedes en todos los comentarios decían que el mejor era el chino. Así que, chino, dale el chiste. Beijing está cerrado hoy, verás. Ok, ok. Aquí va uno. ¿Cuál es la parte más dura de un vegetal? ¿Cuál? La silla de ruedas. ¿Entienden por qué? ¡El chino! Vete de ahí, chino. Vete chino, vete. Así es que se arranca. Por eso no te necesita. Fue duro, vete. Fue duro. Me dio miles de risa, pero me estoy viendo por dentro. Están brillando, pero yo te las de a patar. Ey, ustedes son malos con el chino, señores. Sí. El chino se fue viral en TikTok. Ay, ya lo están mandando a deportar. De que chino, te vimos por ahí. Tú no nos representas. No, mentira. El chino es duro. Nada, vamos a empezar entonces con un chistecito para que se vayan aflojando. Dale, dale, dale. Se vayan aflojando. Rompe, rompe. Rompe, rompe. Malo, malo. Este es bien malo. Esta era la lombrí, la lombrí, una lombrí, que iba por la casa así caminando. Iba así. Iba por la sala, así la lombrí. Y después se metió para la cocina, subió la mesita de la cocina, después se acercó a la estufa y había una olla llena de espagueti. Dijo, una orgía. Y eso fue el referee. Así es que se empieza. Y eso fue... Está duro, está duro. Está duro, está duro. Está duro, está duro. Yo no sé por qué los chistes malos tienen una pausa. Vamos a arrancar de inmediato. Para aflojado. Para aflojado. De inmediato, con esta batalla, iniciamos con Alex. ¿En serio? Concéntrate. Ah, no, verdad. No he empezado, no he empezado. Concéntrate. Concéntrate. Ok. Va el niño, donde la mamá. Ajá. Y le dice... Mami, la cagué. Y dice la mamá... ¿Cómo así, mijo? Yo quería despertar a mi hermano. Yo quería despertar a mi hermana con un peo. Y lo cagué. Así, así, así. ¡Ey! ¡Llevo una! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Empuérate! ¡Venga, venga! ¡Me ayudame aquí! Así es que pasan los temblores, mi gente. Oye. Párate, párate. ¡Ey! Es una hora que tenemos de grabación aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Déjame ir anotando, que no estaba anotando. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, Alex. Espérate. Una. Dale el otro. ¡Ja, ja, ja, ja! Gordo. ¡Ay, mi madre! Dale. Este, eh... Este es el hombre que está en la guagua. La guagua es llenísima. Llega una doña. Y la doña se pone alante de él, tú sabes, con una nariz grandísima. Y entonces él en la mente dice, tú estás loco, yo me lo voy a pegar a la doña. Y se le pega. ¡Uh! Y dice la doña, mi hijo, ¿te puede despegar de mí? Dice, no, no, tranquila, doña, yo me voy a despegar. Él sigue pegándose. Y la doña, pero que te dije que te despegue de mí, que estoy sintiendo algo. Dice él, doña, yo le voy a ser sincero. Lo que pasa es que yo cobro en cheque. Ustedes saben, me pagan en los cuartos, en un sobrecito, y yo lo tengo en el pantalón. Eso es lo que usted está sintiendo. Dice la doña, ok, pero no te me pegue. Él vuelve a pegar. Y la doña, pero Ander Diablo, no te me pegue. Doña, pero ya yo le expliqué que fue. Sí, pero te han dado como tres sueldos más después de eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Ey, lo aguantó, lo aguantó. Lo aguantó. Lo aguantó. Párate, dale. Mata lluvia. ¡Ey! Mira, pero te dejó ese gancho ahí. ¡Gual de esa vaina, loco! Vamos a ver, Mata lluvia debutando aquí. Vamos a ver. ¿Trajiste alguno de los de Carlos Durán o no? No, no. Yo vine a ganar hoy. ¡El Palomo! Yo vine a ganar hoy. Ah, ok, ok. Está bien. Gracias a Dios. ¡Dale! Pero tienen que mirarme a los ojos, ¿no? Sí, tienen que mirarme a los ojos. Face to face, cara a cara. Pero estoy sudando. Mierda, el loco está sudando ya. Está sudando. Mira, ¿tú te acuerdas de la lombra y la vaina? Esto no es parte de mi chiste, pero ¿tú te acuerdas de la lombra y mira? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué es eso? Eso. ¿Pero tú sabes lo que es eso? No. No sabes tampoco, pero vienen más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese fue el primero. No, no. Yo no empezaba. Ah, eso era un bonus. Bonus track. Un bonus track. Sí, sí, sí. Si se reía, ese era uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú sabes cómo...? Esto está trágico. ¿Tú sabes cómo la mujer de Omega se enteró? Que Omega le estaba pegando cuernos. No. ¿Cómo? Porque encontré un pintalabio de otra en los nudillos. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo aguanto, pero está duro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Está bien. ¿Qué es por tu loco? Ya yo me caí y ya. ¡Ja, ja, ja! Eh, vamos, vamos, vamos a ver. Ok, ok. Repárate, Gordo. Gordo. ¿Tú sabes...? Gordo, tú sabes que llegó Navidad y le dieron un regalo al niño que no tenía mano. ¿Tú sabes lo que le dieron al niño que no tenía mano? Ya le dieron. ¡Guante! ¡Guante! Pero espérate, Gordo. ¿Tú sabes que es mentira? ¿Qué? Que no le dieron guantes. ¿Qué le dieron? ¡No sabemos porque nunca lo pudo abrir! ¡Pero! ¡Ey! 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 ¡Párate, párate! ¡Señores! A propósito, a propósito, antes de seguir, tenía que hacer un anuncio. Este domingo 4 de septiembre Vamos a estar haciendo Chilea el show En First Class Sport Bar Eso es en la avenida En la autopista de San Isidro Vamos a estar ahí La entrada es totalmente gratis Vamos a hacer el coro con el moreno venezolano Haciendo los chistes malos y rutinas de stand-up comedy Así que ya ustedes saben Eso es a las 6 de la tarde El domingo 4 en First Class Sport Bar Se le queda cerca a los muchachos Se emborracha, le queda cerca a la cabaña Ya tú sabes Y el malecón para que te tire por ahí mismo Dale Es un corcente El gol Tengo dos para ti Mira Este Este es un chino Que llega de China obviamente Pero este es el de aquí Este es un chino Que llega a República Dominicana Y nada, pasa a un dominicano Y lo pasa a buscar Y le dice Chino, mi hermano, llegaste Sí, gracias Leo Gracias Leo Estamos aquí Y le dice el dominicano Dime, ¿cómo te fue? Coño, tú estás bien de pinta Toma este reloj Y le dice el chino No, 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 gracias Gracias Yo no creo en eso Y le dice No, 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 mi hermano Toma el reloj Y le dice el chino Bueno, está bien Lámelo Y se lo pone el reloj Y uy, normal Después Se van para la casa Están en un bonche Y le dice el dominicano Al chino Coño, chino Pero tú tienes una nalga bacán Le dice el chino Toma tu reloj Toma tu vaina Ey, ey Pero, ¿qué es, Gordo? ¿Qué fue? Está bueno El chiste está como el reloj No, no El chiste es bueno Lo que pasa es que le faltó Una palda Le faltó una palda Le faltó una palda Le faltó la palda Que era una tradición Que cuando tú le das algo A alguien Le tiene que dar otra cosa A cambio Tú crees Entonces tiene que buscar Los chistes Los chistes Córtalo ahí Córtalo, vamos de nuevo No, mentira, mentira Gordo, mira Este es un señor Que está en su casa Y está cansado De la crisis Está cansado De los problemas De la situación Y le dice a la mujer Oye, mi amor Yo voy a asaltar un banco Voy a asaltar O sea, no va a asaltar Va a atracar Va a atracar un banco Y él dice Estoy dispuesto Y hace así Agarra una media de la mujer Y se la pone en la cabeza Y le queda tan apretada Porque la mujer Tiene los pies tan flaquitos Que queda ñato el tipo Y hace así el tipo Y coge una escopeta del primo Y se va para un banco Y cuando llega Rompe la puerta ¡Pum! Y dice la gente No, no, no Pues está bien Y dice él Y le empieza la gente Y le empieza a la gente Bien, ¿quién viene? Morenai ¡Ay, Morenai! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo este no me va a hacer ruido! ¡Vámonos para acá! ¡Pasen para allá! Diablo, pero nada Como el real Oye, ya Está sudado Me puso, loco No, yo lloré Yo estoy llorando todavía Yo no he tirado Un chiste bueno en mi vida Pero vamos allá Sí No, tú tiraste El de Vaina No era bueno, mío La gente se rió Pero no era bueno Gordo Pero te crees ¡Ganando! ¡Ganando! ¡Experiencia! 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 ¡Dale! Gordo ¿Qué es un leproso Tocando una guitarra? Un tipo preparándote Un plato de carne molida Ok Es que él lo hace muy serio Tú lo haces muy serio Relájate Relájate Tú no estás bebiendo Yo te bebí Te lo juro Lo bebió todo Dale Llega una madre Desesperada Donde su hija Le dice Mi hija ¿Qué es lo que está pasando? Todos los vecinos del barrio Me están diciendo Que tú tienes novio Dice la hija Ay, mami Pero no se acuesta Con cualquiera Y ya quiere Estarle poniendo Títulos de novio ¿Termina? ¿No termina? Ya, de serio ¡Ah! ¡Párate de ahí! ¡Ey! El único que hizo la clase Fue el todo el chiste malo Todo el chiste malo Yo soy un padre Yo soy aplicado Estamos en paz ¡Ay! Ha debutado César ¡Ay! ¡Ay! ¿Tiene que respira? ¿Tiene que respira? ¡Qué cara de esto! ¡Qué es bueno! ¡Qué es bueno! ¡Qué es! ¡Dime! No, no, no Mira, gordo Esto es un padre Que se acaba de dar cuenta Que su hijo es gay Y va donde él ¡Hijo mío! ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Cómo tú me dices a mí Que tú eres gay? ¡Ay sí, papi! Dios mío O sea, eso no es nada O sea, hello O sea, papi, 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 papi Eso no es nada, papi Dice el padre Dios mío, hijo mío Pero no me diga eso Por favor Papi, Dios mío Que yo me protejo O sea, tranquilo, papi Hijo mío Se tragó un jabón ¿Y entonces? Ahora espuma El día en... Casi, casi, casi Ey, él Casi, casi Sí Pero vamos a monestarlo Vamos a monestarlo Díaz Claro Párate de ahí Ya Ya, no faltaba nadie mata lluvia siéntese usted ahí ayúdame ahí te cambiamos por el chino no 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 déjalo ahí ya que tú estás ahí no empieces chino ven para reírme él se fue ya vamos a contar respira ponte serio no lo mire todavía acción quién es más viejo con un año de edad un niño o un pollo depende de quién tenga el año el pollo porque tiene un año y pico es una mueca es una mueca de reírse vamos a perdonárselo porque es la primera pero no puede ser una mueca yo soy nuevo también si yo sonrío eso sí apúntamelo no es la primera vez vamos a chancear la primera vez duele oíste ya poker face oye este chiste bueno ríete porque lo practiqué para eso dice dale dice un mudo se encuentra otro mudo en la calle y dice ok se rió pero vamos a hacer chiste esto es mi corte mi corte de la viralización apunta ok repito habla del principio ok y no déjame dice dos mudos se encuentran en la calle y le dice y dice el otro no ya yo hablo no porque yo fui a un médico que me dieron terapia y me enseñaron a hablar eso es posible si yo te voy a dar el número dame pa le apunta el número y al otro día en la mañana está el mudo ahí en su médico si ya sabemos para que usted viene vaya a la camilla quítese la ropa y vamos a ver que se puede hacer por usted dice el mudo no no dice porque no habla hace el mudo tiene que quitarse la ropa porque lo que tengo que hacer es usted desnudo el mudo se quita la ropa dice el doctor no los pantaloncillos también eso mismo entonces el mudo se quita su ropa los pantaloncillos ahora póngase en cuatro el mudo se pone en cuatro y dice el doctor vamos a esto el doctor agarra la mano le entra un puño por atrás el mudo dice dice el doctor mañana vamos con la esa revelación del año los soberanos párate de ahí no me he hecho uno hice dos hice dos más rápido pero es el mismo doctor del otro día es que es el mío dale espérate que estoy metiendo el chiste de Ale dale mañana vamos con la no dejas el chiste dale gordo a qué actor le dan siempre el pésame no sé a cuál a Johnny Depp señores señores quiero pedir excusas quiero pedir excusas porque es una batalla de chistes malos pero no se pasen tampoco exacto los profesionales es para otros los profesionales para López May ok dale ¿qué le dice un piojo a un calvo? un piojo a un calvo ¿qué le dice? no te agaches que me caigo lo aguantó lo aguantó párate pero él sonrió no lo aguantó no lo aguantó párate párate salvaste eh ¿quién va ahora? dale Guillermo ay 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 que lo veo manito en verdad Ale se me llevó toda la risa yo creo que no me queda risa tú tienes una semana ya oye manito el mejor chiste que te voy a hacer del mundo este yo creo que tú estás bebiendo desde la 3 oye oye tú sabes que en lo colmado en lo colmadón es grande así siempre hay mesas afuera y la gente se sienta ¿qué pasa? hay un tipo ahí hace rato bebiendo y llega un momento que ya lleva 5 yumbas abajo tú sabes está borracho está borracho y ese tipo le dice la camarera camarera nos vamos en un ratito y la camarera dice si está bien le cayó bien va ella se cambia el poloche y dice te voy a dar una vuelta en mi automóvil el automóvil era un motor en la esquina ahí normal y va ella se monta con el motor con una jumbo en la mano plan y sale él de repente como un buggy en dos gomas diablo en una en verdad en una goma y en la esquina allá adelante hay una arena se rebalan los dos mierda y dice el tipo diablo que trae yo hermano y estoy se está hirviendo y todo y dice mierda me guayé todo el brazo hasta el cuero se me fue y dice no mi amor yo estoy aquí el mejor el mejor la boca de él es como el guasón me apunté uno para mí oye va este va este va este este uñato es un concurso de un comercial ok está y está el ñato ahí concursando para un comercial de jabón llegó el ñato y toca su turno y dice bueno para empezar nosotros tenemos una maneja le echamos el agua le echamos el jabón lo echamos ya se rió tiene el punto arráncalo lo retomo lo retomo este uñato es un concurso de un comercial para un jabón y le toca el tiempo del ñato y dice él bueno para empezar tenemos ahí la maneja le echamos el agua le echamos el jabón tenemos tenemos le echamos el jamón y le echamos la man la man le niegan le niegan agua y jamón y muera y mon y dice el jefe contratado se acabó el concurso eso es lo que estamos buscando vamos para la empresa y cogen para la empresa para donde el dueño y todo y están allá y le dicen al ñato ñato demuestra lo que usted sabe y dice el como no le echamos el jabón le echamos el jamón le echamos el jamón le echamos y le echamos llama el lama el niega el niega hago el jabón y muera el limón me encanta usted se atreve a hacerlo en vivo claro el ñi como no pero tienen que muame toda la pierna ahora mismo claro que sí le buscan la bandeja le buscan el agua le buscan el jabón y dice el y y la pierna en el no y ese así el dueño secretaria dale una pieza al mudo al ñato y hace así ella ahí estando y que le doy hizo así por abajo de la falda se saca una costa y hace así tenga ñato y dicen listos ahí vamos y dice el ñato tenemos la maneja le echamos el jamón le echamos el jamón y le echamos la ama el lama el niega el niega agua y jabón la crema la ama el niega el niega el niega el niega un ramo sin hochi hochi te oye no no muy duro si hochi hochi porque quien va ay negro ay tú ve ahora tú vas a poder respirar ya ya tú vas a poder respirar me tienen presión de cancha entera ya me pusieron el chiquito cubrí bueno esto es un burro que se muere frente a una iglesia en un pueblito de poca gente y nada pasó una semana y está el burro ahí todavía tirado se murió frente a la iglesia el sacerdote donde estás coño pues que lo que no vas a recoger vas a recoger el burro ya 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 es que el ayuntamiento no está haciendo su trabajo el animal ese que está de fuera se desespera y dice coño va a tener que coge pan del alcalde y llega allá ellos no se llevan muy bien ellos siempre tienen riña porque como que la iglesia y ellos el político no se llevan bien nada llega a él allá y le dice señor alcalde frente a la iglesia tenemos un animal que no hemos podido recoger qué está pasando con la alcaldía le dice el alcalde porque también él se la quiere dar dice el alcalde pero padre y no es su dios el que tiene que darle santa sepultura a los muertos dice el sacerdote si es verdad pero también yo tengo que dar aviso a los familiares si quieres aprender a hacer chistes malos tomás está dando unos talleres en el cojo este era el primero el primer malo de verdad no tú sabes que lo que pasa es que ya yo entendí ya yo entendí lo que pasa es que al final hay que darle un énfasis para saber que terminó y tú lo seguiste volado como que como que continuaba no 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 ya yo me operaba una acción después del padre y del burro tiene que hacer pausa y el énfasis ahí para que sepan vamos a lo mejor en esto bueno esmérate esto era un señor italiano un señor blanco de pelo rubio un tipo aparente delicado igualito a mí nada resulta que su esposa está embarazada y él llega con su esposa llega con ella al hospital y cuando está en el hospital nada la entran a la sala y él está fuera esperando que salga su esposa está ahí tranquilo está esperando de repente sale el doctor señor le tenemos una sorpresa dice como así dice sí señor son quintillizos dice guau bárbaro pero yo tengo un cañón le responde el doctor sí es verdad señor usted tiene un cañón pero ese cañón está como sucio porque salieron todos prietos los muchachos tú ves ahí 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 oye me acordó uno me acordó uno me habrá ganado si dice oye es un segundo burro frente a una iglesia mira me acordó uno de dos italianos tú sabes italianos que hablan de pasta y de pizza y están pescando son dos pescadores y están pescando y tienen una semana ya pescando en alta mar y están desesperados porque no hay mujeres ni nadie ellos dos son uno tigre macho italiano dice y ahora y dice bueno aquí pescando y en una como que agarran algo y sacan cuando sacan así sacan una sirena tú sabes con su cola despescado y uno lo agarra así y el otro y se miran y el tipo la suelta de nuevo y le dice el otro y por qué y dice y por dónde oye 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 mira mira esto es un padre que llega a su casa y encuentra la mesa llena de fruta ve ahí manzana pera lechosa piña de todo y ve al niño que se está comiendo una manzana de esas le pregunta mijo y dónde tú sacaste todas estas frutas qué es lo que pasa aquí oh papi esa fruta la trajo un amigo de mami que tiene una finca y ellos están en la habitación comiendo caña ¿cómo que están comiendo caña? ¿cómo tú sabes eso? sí papi porque mami solo hace ok era predecible era predecible eso fue ok ok la caña lo delató ok ok nada mira mira esto es un ñato que se levanta y lo primero que hace es leer el periódico va a ir leer el periódico y el titular dice lo lee hay que matar a todos los ñatos porque entre ellos se entienden lo lee está sorprendido está aquí ya llámela amigo mi hermano yo escuchaste tú le dices la noticia yo llama sí yo le escuché tenemos que ir a protestar todos vamos para la plaza de la bandera todo el mundo a protestar que ninguno puede ir con nosotros todo el mundo se entiende y van para allá van para la plaza de la bandera a las 8 están allá toditos protestando con su cartulina están ahí hijos de puta hijos de puta hijos de puta pum suena un tiro y ellos siguen ahí hijos de puta hijos de puta dice agarra un megáfono el ñato y dice yo voy a hacer un refrán y ustedes lo van a continuar y dice de tal palo está la estilla y siguen hijos de puta hijos de puta agarra camarón que se duerme y lo lleva a la corriente y siguen hijos de puta hijos de puta ojo por ojo 64 coño él lo aguantó él lo aguantó él lo aguantó párate párate quién va quién va para el gordo el gordo ya fueron dos párate de ahí no 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 para el gordo el gordo el gordo me dio la madre morenay y el gordo back to back vamos a ver gordo está flojo hoy gordo dice esta tipa amor este vestido me hace ver gordo y dice tiene que mirarlo tiene que mirarlo por favor ya tú estás jodido ella se rió ya ya y ahora voy a hacer coheto dice hay una tipa que dice mi amor este vestido me hace ver gorda y dice el esposo amor esta corbata me hace ver calvo y dice pero si eres calvo y dice ella y dice el pana es sano es sano es sano o sea te reíste de balde te reíste de balde dale el otro el otro pero me da risa la risa de él no es porque ese chiste estuvo malo estuvo malo oye pero acá como se dice enano en chino como se dice está chiquito ok malo y grande y grande como se dice grande no 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 se fue el chino te salvaste porque fue el chino dale mata lluvia vamos arriba ok 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 tú sabes que yo estaba en otro día chateando con una chori pero te estás riendo loco es serio es serio lo que te tienen que poner ya ahora ya pues el se jodió el se jodió dale yo el otro día chateando ahí con una chori tú sabes coqueteando pasándola bien un rato menos y ella me está mandando mucha nota de voz y yo ahí escuchándole me manda una nota de voz de cuatro minutos y yo mierda me pongo a escucharla y pasa los cuatro minutos y no dijo nada en la nota me manda otra nota de seis y el diablo espérate agarra y me pongo a escucharla mientras estoy comiendo termino de comer y termino la nota cuando termino esa nota veo que me mandó una de ocho y yo coño espérate y le digo mira discúlpame pero en verdad a mí no me gustan mucho las notas de voz y ella me dice ay yo las detesto y yo le digo pero si la de texto no te gusta entonces hablamos por llamada ey model ¿no? de estos tiempos un chiste ese ok 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 lo tienes lo tienes ya lo tengo lo tengo ok ok no te rías dale el otro ok llega el paciente donde el doctor dice doctor me duele aquí y dice el doctor pues venga póngase póngase pararte de otro lado venga y después el paciente le dice no no doctor me sigue doliendo doliendo por favor deje de seguir al paciente diablo mata lluvia mata lluvia no porque ya loco eso te pasó que pasa no mata lluvia espérate que lo que negro ay diablo por lo menos te has reído no me arrebo con mi tarjeta tu tarjeta del comedy la comedy card tiene que mirarme esto era una familia de músicos la madre tocaba la guitarra el hijo pequeño el violín la niña la tambora y el padre la viola no espérate así no espérate no 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 yo lo voy a abrir si no traje si no traje yo lo voy a abrir señores esto es humor la viola es un instrumento si o que yo pensaba que yo le entendí otra vaina es culpa de él yo pensaba que te iba a decir que no lo voy a tocar no pero vamos a bajar esos chistes porque tu sabes pucha pero tu me dijiste que lo diga eso fui yo dale ok presten atención entre Adán y Eva tú vienes siendo Eva porque tú no vives sino a costilla de otro él no se rió porque es verdad y quién que le den un joy no pero tuvo dos tuvo dos quién va dale ese lo voy a guardar por mi repertorio después voy yo no estoy bien tú voy a hacer dos sencillos para que lo muevas este es un señor él es calvo que está en un mall está caminando y de repente entra a una barbería y dice ay disculpen ¿qué? ¿qué pasó? ¿y qué fue? era calvo el tipo era calvo el tipo bárbaro bárbaro ponte en medio esos son de los chistes uno tiene el número nueve va a salir el tanto bárbaro oye oye me acordó déjame salvar un chín el tipo que está en el bar con el otro y ven un calvo sentado en una esquina de la barra y le dice loco voy a apotar 500 pesos a que voy y le doy una pescosa a ese calvo y el calvo no me va a cenar ¿qué pasa? ese calvo te va a entrar a trompar tú a ver confía está bien va el tigreón del calvo y le hace así ¡pá! Julián ¿cuánto tiempo que no te veía? y el calvo ¿cómo que Julián? ay excusa igualito a un amigo mío que se llama Julián no no pero excusa me excusa está bien está bien se va ey mano está bien tus 500 pesos a que voy de nuevo 500 más a que voy y le doy otra vez no me va a hacer nada está bien dale el tipo va ¡pá! ¿qué fue? Julián yo sé que eres tú ¿qué pasa? yo sé que eres tú que yo no soy ningún Julián ay excusa me excusa me está bien entonces el tipo se va donde el amigo y el calvo se cambia de sitio porque ya estás harto y le dice mil pesos a que le doy otra vez y le dice no pero no puede ser te va a matar ahora ¿no? tú vas a ver está bien mil pesos el tipo se va para donde el calvo y le dice ¡pá! Julián tú no me lo vas a creer ahí hay un calvo igualito a ti te lo ganó al final dale dale Guillermo bueno que ya lo tengo oye este esto es una clase tan no mentira te voy a hacer este que me parece ok dale está hay un señor que tiene tres hijos y un día están en la sala hablando y de repente le dice a uno de los hijos ¡papá! ¡papá! y le dice el papá dime copo de nieve ¿por qué me llaman así copo de nieve? y le dice el bueno porque una vez cuando naciste estábamos en la nieve y te cayó un poco de nieve en la frente ah ok ok sí muy bien dice el otro ¡papá! ¡papá! ¿por qué me llaman arenita? y dice bueno mija lo que pasa es que estamos en la duna de vaní y te ha caído una arena en la frente y dice ah muy bien gracias papá y viene el otro dice y le dice el papá dime ladrillo no? no vamos a comer sanchilla tuvo duro tuvo duro en verdad tuvo duro tuvo duro para dale dale César eso fue una nave espacial que llegó de marciano y van ellos caminando ya por la ciudad y con el primer terrícola que se encuentran es con un ñato van a su casa tocan la puerta tun 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 nosotros venimos de mar de ¿de mar de quién? él como que sonrió hoy como que sonrió esa cosa no me reí pues yo también lo tengo ese gracias a Dios que lo dice primero gente busca chiste en Taringa gracias a Dios gracias a Dios que lo dice primero pero mira mira tú no sabes que ese mismo ñato se hizo rico y va un amigo y le pregunta ñato pero cómo es posible que tú seas rico que es lo que tú haces no yo vendo Biblia ¿qué? que tú vendes Biblia ¿cómo tú te vas a hacer rico vendiendo Biblia? yo vendo Biblia tú no me crees no 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 ñato eso es mentira tú no te has hecho rico vendiendo Biblia yo voy donde la gente le toco la puerta y tun 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 saludo me compro una Biblia yo no quiero Biblia señora me la compra o se la leo tres veces César lo primero lo primero el tipo el tipo el tipo era gago yo estoy claro yo estoy claro yo estoy claro después de que yo iba a avanzar yo digo coño ese no era un gago era un ñago parate de aquí ya falta el golo no ya ya el Guille siéntate contra el Guille ay 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 guille tú te fuiste mirada otra vez yo no me voy a reír lo sabes dale ay coño espérate déjame leer él sabe que yo no me voy a reír déjame prepararme soy yo que me voy a preparar no no voy a empezar con el malo y termino los dos son malos ah con los dos malos dale va un borracho a un velorio a darle el pésame míralo Guille mírame look at me now va va un borracho a un velorio a darle el pésame a la mujer de su mejor amigo que acaba de fallecer llega qué pasó Rosa Rosa qué pasó dice Rosa ay sí vaya estoy mal pero tranquilo que a todos nos va a tocar ah pues lo piensa en repartir el diablo coño que es un bravo yo esperaba otra vaina tú te estabas riendo tú te ríes al final él te estaba riendo de hace rato estaba de que rascando la nariz no hace rato yo lo vi ¿cuántos puntos yo tengo? pero no lo paré tú tienes mucho ya y me sigue el patrón oye ríete en este que este es el corte que yo quiero tú te acuerdas del doctor de qué problema esa historia continúa no la segunda parte la segunda parte dale el doctor tú sabes que él cogió sus ripios para también satisfacer a las mujeres pero él tenía un problema las mujeres se estaban quejando de la voz y entonces él dice y dale los doctores no pueden resolverme ya porque yo soy doctor y no pude yo voy donde un amigo mío naturalista que él puede hacer algo con eso yo sé que sí va él donde el naturalista le dice doctor yo tengo un problema yo tengo esa voz así y yo quisiera tener una voz más masculina más grave dice el doctor pues vamos a resolver eso vamos a resolver eso yo tengo un palito palito natural hecho de hierbas aromáticas y tú sabes que pueden resolver eso te va a resolver la vida vamos a darle doctor vamos a darle que tengo que hacer quítese la ropa ¿cómo así? ¿no es por la garganta? no es en el ano ay diablo dale déjame el palito pa vamos vamos a esto el doctor tiene el palito ay 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 me siento mejor doctor un poco incómodo pero bien tú a ver ahora yo llego a mi casa me doy un baño y hoy yo voy a estar con muchas mujeres y no me van a relajar por la voz se va pa' su casa llega a su cuarto la abuela mi hijo llegaste si mami no me interrumpa que me voy a bañar está bien cierra la puerta él se quita su palito ay lo pongo lo pongo arriba del gavetero me voy a bañar y tú vas a ver todo lo que yo va a hacer hoy se baña sale se cambia el palito ay dios mío el palito busca su palito busca su palito le dice abuela ¿ustedes han visto un palito? yo no he visto nada ¿ustedes han visto un palito? coño qué problema dale mato lluvia la abuela ya le me dio dos mil pesos para reírme si ya eso es guillermo entra entra es mejor está adentro que afuera que dale dale este malo es rápido en esta vida yo confío en poca cosa ¿tú sabes una de las pocas cosas en las que tú puedes contar? ¿en qué? una calculadora es verdad de verdad sí tienes razón nunca lo dominicano es verdad mato lluvia nunca estuve de escuela nunca estuve de escuela pero usted suena ¿verdad? y es un celular también y es un hábaco este sí es bueno oye dale hay un tipo loco que le falta un brazo y las dos piernas una historia durísima y terrible el tipo tiene por lo menos una patineta y anda en la calle rodando en su patineta y pidiendo en los semáforos y él anda arriba de su patineta con su brazo ahí pidiendo y a tú el que vele es así la gente mala la gente le pasa por el frente y el tipo todos los días viendo como la gente le pasa por el frente y un día le pasa por el frente a uno con una vaina en McDonald's así y se quedan mirándolo así y él así y se quedan mirándolo así y sigue su vida y le pasa a otro con una vaina de Wendy y está ahí y lo ve y él así y sigue su vida y pasa a otro con una vaina de pollo loco hace una cubeta de pollo y está comiendo ese tuerpo y le baja el vidrio y el tipo está así y le da el olor a pollo así y el tipo le sube el vidrio y arranca y se va y el tipo sigue ahí triste en su patineta un día se encojona y ya estás alto del maldito maltrato loco de la gente y agarra una funda de mierda y tiene su funda de mierda ahí normal con su funda de mierda y monta su funda de mierda en la patineta y anda así carro por carro carro por carro pone la carita viene un tipo y él está dado sigue viene un tipo una vaina de taco y está comido solo taco y le baja el vidrio y lo ve y dice me da algo por favor me da algo el tipo no le da nada y lo le tira un saco de mierda le tira un saco de mierda le tira un saco de mierda y el loco se arranca por ahí y se va el loco ya está que tú el que no le da le tira mierda le tira mierda arriba en los vidrios en la goma en la ventana para adentro si tiran el vidrio abajo y el loco está así con su funda de mierda esperando que cruce uno ya porque ya él está entregado a la maldad y cruce una doña y la doña se para el frente y lo ve una doñita así y la doña así se revisa para darle algo y no tiene nada y el loco ve que a la doña le hace así le tira saco de mierda arriba toda la mierda arriba y la doña le baja el vidrio y dice mira desgraciado papá Dios te va a castigar por ese comportamiento y dice el loco ¿qué va a hacer? me va a quitar la potineta bien, bien está duro ¿no eran dos? ah sí ya tú hiciste sí fue que no lo calculé dale yo no lo he hecho a Guillermo no no ¿cuántos chistes quedan? quedan rojos ya a mí no me quedan ya ya está el último dale no sé se alfalta para aguantar ¿cómo para aguantar? dale Álvaro oye este se va a meter una hora dale no me acuerdo no tengo fuerza yo el gordo dale ya míralo oye la profesora le pusea a un carajito que estaba ahí en el curso le dice mira ¿cuál es tu nombre niño? y dice el niño tit 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 y dice la profesora de que tú eres tartamudo. Y dice, no, mi papá, y fue que me puso el nombre, y el que lo escribió fue un hijo de la gran puta. Está bien, ok. Se pueden reír ustedes. Sí, sí, es verdad. Gordo, dale. Tú te vas a mirar con este fácilmente. Gordo, haz uno, duro. Oye. ¿Cuál es? Por eso, compadre. ¿Cuál es el colmo de un mudo? Que no abre. ¿Cuál? ¿Qué le digo a un sordo que un ciego lo está mirando? De tobogán. Ese es de tobogán, señores. 1984. Es la silla que tiene el problema, ¿viste? Pues yo estoy aquí parado y no me ha dado nada de risa. Yo me siento ahí, es un mirador. Una risa, una vaina. Es la risa del diablo que tiene una vaina. ¡El negro! Dale, Morena. Diablo de tobogán, señores. Es viejo ese. Sí, es viejo ese. Sí, dale, bebé. Bueno. Confío en ti. Era el verano del 86. El orgullo de Don Andrés. No, me entere. Estábamos un verano y estaba la familia, estaba el niño y la madre. Estaban en el parque de diversiones, estaban en el parque de diversiones. El chamaquito, guá, y lo mecen. Guá, y lo mecen. A mí a él le encantaban los columpios. Nada, de repente ellos deciden ir para la casa del abuelo. Cuando llega, entra la mamá alante, tira un grito, guay, y coge el chamaquito a ver qué es lo que está pasando. Y él le pregunta, ay, mami, ¿puedo meser al abuelo? Y la mamá le dice, y la mamá le dice, guay, mami, ¿puedo meser al abuelo? Sí, tranquilo, Jaimito, pero tenemos que averiguar primero quién fue que lo ajolcó. Una muchacha estaba pasando por ahí y nada más dijo, diablo. Oye, Morenaje, Morenaje, tú puedes, Morenaje, yo confío en ti. Yo confío en mí. Black Power, Black Power. Yo confío en mí. Vamos. El problema es que usted dice Black Power. Black Power. No, amigo, esa gente son prieta, yo no soy prieta. Eso es como un carro mecánico que tú ven cuarta, uuuh, y la gente se asegura. Dale, Morenaje, que viene el odio. Está mejor, ¿verdad? Está mejor. Este va a patito, este va a patito. Este va a patito. Este duro, este duro. Dale, este duro. Poker face, poker face. Son una pareja de recién casados. Esa gente se ama, están acabaditos de casar y llegan a su casa. Nada, resulta que un día al tipo se le ocurre hacerle una pregunta, esa pregunta que le llegan así como de la nada, como de esas curiosidades que uno como hombre tiene. Y llega el tipo y le pregunta, mi amor, si yo llegara a morirme, ¿tú llorarías? La tipa se queda pensando y de repente le dice, claro que sí, yo lloraría. ¿Tú no ves que yo lloro por cualquier disparate? Feminista, feminista. A las mujeres les gustó, mira, a las mujeres les gustó. Dale, César. Guille. Guille, atención aquí. Guille, mamá, ya mera. O sea, esto es, esto es un ñato que él tiene un tic nervioso rarísimo. Poker face, poker face. Oye, no, no, no. No, no, no. Dale, exacto. ¿Gago o un ñato? Primero, primero, es ñato. Es ñato, es ñato. Dale. Un ñato tiene un tic rarísimo. Él lo ha dado un ticsista. Él va para allá, va para allá y toca su puerta. Tun, 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 tun. Lo reciben. Bienvenidos. Ah, este es el consultorio, ah, del doctor, ah, para atenderlo. Ah, este es el consultorio del doctor Mirabal. Y vamos a atenderlo. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Ah. Eh, bueno. Bueno, yo tengo un problema. Yo tengo esto que me sale así. Y a mí no me gusta. Yo no entiendo. Yo me sale así siempre y yo quiero controlarlo. Eh, OK, vamos a pasarlo con el doctor Mirabal para que lo chequee. Ah. Va donde el doctor, allá lo pasa. Saludo. Yo soy el doctor Mirabal. Yo también tengo este problema. A mi mujer le gusta, pero a mí tampoco me gusta. Y, nada, vivo con eso. Eh, OK, doctor. Eh, a ti corríame esto, por favor. Y nada, le corrí en su aire. Bueno, supuestamente, al otro día se le encuentra un pana. ¡Dime, ñato! ¿Te arreglaron el problema? ¿Qué es lo que? Ah. Toda mía. Me río. Está bueno, está bueno. Ya, ya, ya. Va el otro. ¿Cómo se dice electricista en japonés? Yo quinto poquito. Ah, pero es ñato en japonés. ¡Todos son ñatos! ¡Todo el mundo, ñato! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Oye, ven! Él tiene, él tiene, él tiene que tener un primo, ñato. ¡Todo el mundo, ñato! Tiene que tener un primo, algo, güey. ¡Todo el mundo, ñato! ¡Todo el mundo, ñato! El barruñado en la calle. ¡Diado, párate de ahí! Me guarda dos mil pa' que me hable. ¡Diado, tú! Oye, está, tengo el chingo en ti. ¿Quién falta? Guille, párate. Dale. Guille, ahora va a hacer eso. Ah, va a hacer eso. ¿Cuánta César? No, no tengo chile. ¿Y el gol lo fue? ¡Voy, voy! Sí. ¡Mierda, comérate! ¡Dale, de una vez! ¿Tú aguanta, César, entonces? Vamos allá. ¿Eh? ¿César, César? ¡Ah, bueno, también! ¿No es tu pregunta? Dale. Hola, César. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? No te rías. Yo no esperaba que nos encontraran aquí en esta cita. Yo no sabía que tú también venías. Yo tengo mucho viéndote. Y me gustas. Realmente me atraes. No sé si tu cabello curlo, tus ojitos risueños. ¿Qué curlo? O quizás tu boca caramelada. Y la forma en la que te lambes los labios. Pero, ¿sabes? Que hay algo que tienen en común tú y una minivan blanca. ¿Qué? Que le quiero meter mis niños. ¡Dia! Sí. Sí. Coño, somos fuertes. Ok. Déjame echarme un chip acá. Yo con este cabello largo, no vaya a ser. Dale. Ok, ok. Este es duro, este es duro. No, no. Yo he buscándolo y estoy tomando risa. No, pues, a uno de esos, entonces. Eh. Mierda, me salió el león y de pa' aquí. Ok, voy, 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 voy. Mm-hmm. Ok. Voy. ¿Está atento? Sí, sí, dale. Vengan preparados. Coño, es que lo que tengo aquí están muy vaina, ven, ¿está bien? Tíralo, tíralo. Ok, 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 voy. Dale pa' allá. 55 días más. Mm-hmm. No, me van a sacar de aquí. Ah, pero volvió el chino. ¿Tú quieres que el chino te ayude? Chino, déjame acabar con esto. Pero, chino, ven entrando por si acaso, déjame ayude. Tomame el chivo, tomame el chivo. Ayuda, el chino es relevo, se llama esto. A mí me gustan el chivo. Siempre sacamos. Diablo, pero sí. Esos son del chino. Mierda, dice el chino. No yo, eh. Dice el chino. ¿Qué pasa si hay un tsunami en África? ¿Qué pasa? Igual que la leche se pone como un choco crispy. Mierda. Güey, güey. No, ey, ey. Diablo, chino. No, no, espérate. No, no, yo te lo voy a... Llévate eso, llévate eso, llévate eso. El chino lo que... No, 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 no. No, 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 no. El chino. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tu oportunidad, tú estás... Diablo, tú no tenías nada aquí. ¿Y qué voy a tener yo? Ah, un chiste nada más, dale. Importante que se vayan. César. ¿Qué lo ve? Oye lo que hay, manito. Este es... Están en la escuela. Hay un profesor preguntándole a los diferentes estudiantes. Vamos a hacer la pregunta de... ¿Qué desean ser ustedes cuando sean grandes? O que acaben la universidad. Y le pregunta a él... Dígame usted, Pedro, ¿qué usted desea hacer? Sí, profe, yo quiero ser un buen ingeniero para hacer mi casa. Muy bien, muy bien. Eso es importante. Y usted, María, ¿qué desearía hacer? Bueno, profe, yo desearía ser una doctora. Un tipo que me encanta en mi casa. Muy bien. Sí, no lo deje. Sí. Y usted, Michael, ¿qué desea hacer? Bueno, profe, yo no sé realmente. ¿Cómo así, Michael? Sí, profesor, porque yo realmente desearía ser como... Como una ambulancia, sí. ¿Cómo una ambulancia? Sí, profesor, porque cuando me metan en ese muerto frío por detalle voy a hacer... No, yo no me reí. No, yo no me reí. No, yo no me reí. No, 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 yo no me reí. Yo lo que hice fue una expresión como de... Oye, este. Va un ñato. ¿Qué fue una expresión como de...? Está y ve uno de lejos que viene Mamelle Duarte y dice... Y se para el carro y lo monta. Cuando se monta le dice el ñato... Está el carro manejando, el tipo va durísimo. Y va el chofer de Sacatabuá. Y le dice... Le dice el ñato... Y el tipo va sin parar. Durísimo. Y le dice... Y el tipo frena de frente. Y le dice... A esta hora como que se ponen así. Se ponen así. Gracias. Párate, párate de ahí. Gracias a Croarte, a la cervecería. Por la oportunidad. Este segmento se llama Matando Chistes. Seguimos, seguimos. Dale. Matando los chistes. Este video va a tener dos bolas. Dos bolas. Dale. Es tu oportunidad, Gordo. Deja a ver cómo está. Dale, venga, hablo. Es tu oportunidad. Oye. No tiene uno. Pero mírame, compadre. Estoy demorando, demorando. Llega un profesor nuevo al aula. Y dice el profesor... Buenos días, clase. Mi nombre es Largo. Y dice un estudiante allá atrás. Dice... Que no se preocupa, profe, que tenemos tiempo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ya. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A mí me gustó. Pero, pero... Pero Dios mío, ¿y qué es esto? Me gustó. Dale el otro, entonces. El otro es... Oye, hay un padre que tiene su mamá en Miami y su papá en New York. ¿Cómo se llama la familia? No sé cómo. Por teléfono. No, es verdad, es verdad. No, no, no. Se llama así, es verdad. Mucho... Párate de ahí. No vuelve. No, 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 no vuelve. Ni él ni Morenai vuelven. No. Ey, espérate, Morenai. Yo no he visto un call de Morenai en mi mente. Yo estoy imaginando. Yo no he visto. Ni uno. Vamos, Reino. Es que no hay. Vamos, Reino. Yo creo que Morenai llevó un pata. Dale, Morenai. Lo peor es el chiste de la historia. Un copilación. Dale, Reino. Bueno, este chiste es del mismo doctor de Ale. Dale, dale. Ok. Llega una monja. La monja tiene un ataque de hipo increíble y llega donde el doctor. 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 Yo tengo un hipo que no se me quita. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a revisarla para ver qué usted tiene. Usted lo que tiene es hacer lo siguiente. Póngase ahí detrás. Quítese la ropa, por favor. Y yo voy ahora en un rato. Está la monja ahí atrás. Se quita todo. Normal. La monja, se termina de encorar. Y llega el doctor y la revisa. Dice, bueno. Eh, a través de lo que hemos visto, hemos determinado que usted lo que está es embarazada. Usted ese hipo, lo que se lo está cansando es el embarazo. Se va la monja. Llega al convento, normal. Al otro día llega la madre superior a Rega, donde el doctor. Doctor. ¿Cómo puede ser que usted, a esta muchacha, que son muchachas virgen y no me han hecho nada, usted me le diga a ella, diga que ella está embarazada? Dice el doctor, eso fue simplemente porque el hipo, usted sabe que se cura con un susto, y yo le quise dar un susto. Ya. Dice, dice, dice la madre superiora. No, no, no. Pero el problema fue que el susto no se lo dio ella, el susto se lo dio el sacerdote, que hasta se tiró por la ventana. Está bueno, largo, pero bueno. Está como el número. Pero ahí pasó un corto. El ayudable. Me voy a esperar tú, ¿qué? Viral. Yo lo tenía en la mano, ¿dónde está? Tú lo tienes en la mano, tú lo tienes que buscar. Están, estos dos panas que estaban siempre, ellos son panas de toda la vida, y hay uno de ellos que está casado, otro también. O sea, uno que es recién casado y otro que tiene tiempo ya casado. Entonces, el recién casado llega y le pregunta al pan, y le dice, manito, mira, yo tengo una duda, en verdad. Yo tengo mucho tiempo, ya yo me acabo de casar, pero yo no sé, yo siento como que las cosas no están funcionando bien. Yo no sé si es percepción mía o es que las cosas de verdad son así. Yo tengo una pregunta, manito. ¿Tú te acotaste con tu mujer antes de que ustedes se casaran, antes de que ustedes fueran pareja? Y el tipo le dice, no, 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 yo en verdad no me acoté con ella antes de que ustedes fueran pareja. Y él le pregunta, ¿y tú te acotaste con ella? Dice, bueno, manito, yo en verdad no sabía que era mujer tuya, que tú te ibas a casar con ella. Bárbaro, qué duro. ¿Ya? Ya, eso era loco. Aplauden por lo menos para que no se sientan mal. Oye, nada, para próximamente uno de Bagre. Los míos son cortos, son cortos. Él es duro en los muchachones, en verdad. Vayan a ver en los muchachones. Se va a virar fuego. No, él no es acechite. Eso no, no. Se va a virar, él fluye pila. Es duro cuando le tira a la mujer. O sea, ya, los míos son cortos y son sencillos, para que él no se ríe. Me tire para adelante. Dale, dale. Oye. El mejor. ¿Puedo hablar? Dale, dale, dale. ¿Qué es lo único que un huérfano no puede pedir? ¿Qué? Una pizza familiar. Diablo. Tienes que dámolo, tienes que dámolo, tienes que dámolo. Yo lo que sé, yo lo que sé, que yo me voy a llevar un saco de salchicha. Bueno. Pero tu hermano te has reído, y ya. Dale. Pero se gana también el que no se ríe. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí es que saben. Dale. Dice, dice. Esta es una mujer que va a una tienda de disfraces, porque está en Halloween, quiere mangar su vainita heavy para la noche. Ella llega, oye, yo quiero un disfraz, así que yo me vea bella, hermosa. Claro, aquí te resolvemos eso. Mira, tenemos el disfraz de Gatúbela. Ay, sí, Gatúbela, me encanta. ¿Cuánto cuesta? No, ese está cinco mil pesos, cinco mil pesitos. ¿Qué? Cinco mil, ay, no. Un poquito más barato, más barato. Ah, también tenemos el de Harley Quinn. Harley Quinn. Ay, sí, Harley. ¿Cuánto cuesta? Tres mil quinientos, tres mil quinientos. Ay, tres mil quinientos. No, 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 no. Más barato, más barato. Bueno, más barato. Hasta chita, que nada más hay que ponerse una vainita abajo. Ay, sí, chita. Eso es sencillo, John Cuero. Ay, sí, ¿cuánto? Ese mil pesos, dame mil. ¿Mil pesos? Ay, no, no, de verdad, está muy caro. Pero, manita, ¿cuánto que tú tienes, de verdad? Mira, yo tengo, de verdad, de verdad, yo tengo quinientos pesos. Ah, mía, tú estás fuerte, quinientos pesos, pero yo te consigo eso. Mira, toma. ¿Cómo así? ¿Por qué tú me das una maraca? ¿Qué yo puedo hacer con eso? Tú te la metes en la nalga y tú eres una serpiente cascabel. Diablo, dale. No, hombre, estuvo duro, estuvo duro, estuvo duro. Te voy a quitar un punto por reírte tú de esa vaina. Estuvo duro. Ya no, yo lo voy a poner. Ya no hay más nadie. ¿Y no se toca aguantar? Va a una hora y pico, pucho. Pero se toca aguantar. Bueno, marito, ya yo no tengo... Va a una hora y seis, pucho. Lalo así, pucho, pucho. Déjalo ahí, déjalo ahí. Métete ahí. Siento, siento. ¿Eh? ¿Que lo de ahí? Señores, ¿lo de ahí? Sí. Sí, déjalo ahí, que yo tengo machitas. ¿Ya no tienen machitas? No, yo tengo uno. Tengo más tiempo a recuperar a la tonte, ¿ve? Bueno, nada más, lo que tengan, nada más. Lo que tengan, nada más. Uno cada uno. Es que me bloquearon Google. Uno cada uno. Te bloquearon. Esta nina no me quiere reportar. Una hora de comerciales heavy para el canal. ¿Qué es lo que? Ok, escúchate esto. Van Ramón, David y Javier. Ramón, David y Javier. David es gago, pero ya ellos lo quieren así, como él es. Y viene Ramón y llega en su motor. Y dice, ¿qué es lo que es? ¿Nos fuimos a ver? Y dice, nosotros, claro. Y dice... Claro, claro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Entonces, se montan en el motor. Ramón va manejando. David El Gago va en el medio y Javier se monta atrás y arranca Ramón ahí ¡Wooong! El motor lo lleva a calibrar ¡Wooong! Y van a todos ¡Qué muchachos! ¡Que no vamos a ver! ¡Que vamos para el Dream! ¡Wooong! Y acelera ese motor y le da a Maduro ¡Wooong! A 200 van por las Américas ¡Wooong! Y empieza a reírse y empieza a reírse David El Gago que está atrás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el tipo ¡Ah! Pues te gusta la velocidad ¡Wooong! Y lo aprieta ahí y está la comulsa de risa atrás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y atrás ¿Por qué te gusta? ¡Wooong! Y los pisas ahí iban a 300 en los dos pistas calibrados ¡Wooong! Y está ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Javier se cayó hace rato! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno Y después salió la tipa ¡No, papi! ¡Yo estoy aquí! ¡Ey! ¡Dos puntos valió ese! ¿Quiere que va? ¿Quiere que va? Ya, ya, señora Ya, ya Tú te lo echitas Ya, porque ya ganó el de calle Yo gané la pan para el animal de B Todo eso comedia antes de que del pan No, mentira No, eh, señores No, mentira Bueno, señores Hasta aquí la peor batalla de chiste de la historia ¡No, hey, no! Sí, la peor batalla de chiste Muchísimas gracias a la gente que siempre nos sigue ve nuestro contenido tanto en YouTube en el canal de Fernando Pucheo o Chilea el Podcast en Instagram Chilea el Podcast y en TikTok Fernando Pucheo Señores el video pasado 700 mil A esta fecha 700 mil 700 mil ¿Cuántos ustedes esperan? Va a tener un millón Un millón Se va para el millón Se va para el millón Se va para el millón Morenai me tienen duda Bueno, señores de verdad que muchísimas gracias Recuerden que el domingo 4 Vamos a estar haciendo esto en vivo en First Class Sport Bar ahí en... ¿En dónde es la vena? En la autopista de San Isidro Sí, la autopista de San Isidro Por la cabaña Sí, por la cabaña Próximamente también estaremos por el Comedy Club vamos a estar anunciando esas fechas y muchas gracias No, no, dile a la gente en noviembre lo que hay ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Atentos! En octubre viene el show llegaron ellos edición especial ¡Ay, mi madre! en escenario 360 ¡Ay, mi madre! Eso va a ser ya ¡Ay, sí, sí! Ahí va Vamos a ver a las homies ¡Ay, hombre! Homie La Guasábara La Guasábara Cesarina y Alejandra y todos los personajes Los muchachones Los muchachones Hay que meter a las muchachones en algo, güey Hay que meter a bailar por lo menos No, a limpiar y a bailar No, no, no La muchachona tan dura Habla de los bailes Y nos va a venir una batallita de chistes Vamos a hacer una Vamos a hacer una batallita de chistes ¡Ay, ay, ay! Así que ten pendiente a eso que eso viene durísimo Ah, la semana que viene señores vamos a tener aquí varios comediantes haciendo el especial de los peores chistes de Pepito ¡Ay! Eso está duro Envíjame Morena 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 Sí, porque son de Taringa En Taringa Envíjame Morena Envíjame Morena Aquí son Pepito Si vamos a tener varios comediantes lo vamos a anunciar próximamente con los chistes de Pepito los más plebes para que ustedes nos sigan por ahí Nada, muchísimas gracias Vamos a ¿Dónde están? Queremos agradecer al patrocinador del día de hoy que son las salchichas del cerro ¿No está por ahí? Mira, ya Vamos a ¿Qué se gana? ¿Qué se gana? ¿Qué se gana? ¿Qué se gana? ¿Ale se lo gana a todos? ¿Se lo gana a todos? Yo me llevo a todos ¿Verdad? Ah, no, espérate ¿Qué él dice? El que no se río Ah, espérate Él está diciendo que del cerro premia a todos ¿A todo el mundo? A todo el mundo se va a llevar Vamos a hacer una parrillada Vamos a hacer una parrillada Pero no es el popis No, no, no No es el popis No es el popis No es el popis Nadie puede con no es el popis Señores, muchísimas gracias Síganos siguiendo y nos vemos en la próxima Bye, bye 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 Bye, bye